Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Estuvo lleno de desaciertos desde falsificar los índices de inflación, pobreza, marginalidad, etc. Eso creó una situación así muy conflictiva que permitió que viniera el gobierno de Mauricio Macri que por supuesto es la restauración más acabada de los conceptos de la derecha donde lo único que interesa es el interés privado a pesar de que el discurso vaya en defensa de lo público. Han tenido buenos comunicadores, uno de ellos un célebre ecuatoriano, Jaime Durán Barba que a través de muchas movidas le ha permitido al gobierno es decir, primero llegar al poder y segundo mantenerse en todos estos años pero claro, es un gobierno que no subió con un plan económico es un gobierno integrado mayoritariamente por representantes de empresas privadas que parece generosamente dejaron las empresas para trabajar en bien del país cosa que me resulta difícil de creer pero bueno, eso es lo que dijeron y claro, ese concepto de lo privado ese concepto de que un país se lo puede manejar como una empresa y si vos necesitás echar gente la echás sin ningún problema ha causado una enorme cantidad de dificultades y la mayor de todas quizás ¿me escuchás? y la mayor de todas es que es un gobierno que estuvo convencido que la manera de gobernar era emitiendo deuda y la deuda que se constituye y que puede generar riqueza emprendimientos productivos es una cosa pero la Argentina tiene una historia de generar deuda nueva para pagar deuda vieja en el caso del gobierno de Macri aprovechando que el gobierno anterior había se había desendeudado ante los bancos extranjeros en gran parte empezó a emitir deuda y es así que desde enero del 2016 hasta hace un mes y medio se han emitido más de 120 mil millones de dólares de bonos soberanos de letras en dólares a esto se suma una complicada situación del Banco Central que por supuesto para tratar de que el dólar ante las corridas de abril a la fecha no subiera empezó a aumentar la tasa de interés y la llevó al 30 al 32 al 40 al 45 y la semana que vi pasada al 60% o sea para cualquier economista una tasa de política monetaria del 60% es una verdadera locura porque eso no permite el acceso al crédito de las pequeñas empresas de la gente que tiene algún emprendimiento y bueno el ministro Caput el presidente del Banco Central creyó que de esa manera el dólar se paraba y no se paró no se paró porque aquí la especulación está funcionando notablemente porque el sistema financiero le dijo al presidente Macri no te prestamos más plata y necesitamos asegurarnos cobrar lo que hemos invertido esto determinó que se recurriera al fondo monetario y nosotros tenemos una triste historia con el fondo monetario porque firmamos 26 acuerdos stand-by durante muchos años no se cumplieron hubo que renegociarlos y el fondo monetario especialmente en la década del 90 no así en la dictadura fue el que permitió y además incentivó la privatización de todas las empresas públicas el despido de una enorme cantidad de personas y le permitió al gobierno del expresidente Menem hacer esa transformación del Estado que significó un verdadero desguace del Estado pero el fondo monetario estaba tan enfervorizado de la política que llevaba a cabo el expresidente que en 1998 lo invitó a que expusiera porque la Argentina era el modelo que debían seguir los países latinoamericanos 1998 y en el año 2001 ese modelo de país colapsó de una manera descomunal con la ida de un presidente otros presidentes que lo sustituyeron hasta que en el 2003 vino el doctor Kizer pero ahora en esta nueva política de este gobierno donde ya nadie le presta nada se volvió a recurrir al fondo y el fondo le dio 50 mil millones de dólares en un acuerdo stand-by que no tiene antecedentes y por qué se los dio porque más allá de las palabras bonitas de que el fondo pareciera que ha cambiado un poco el fondo siempre es un prestamista de última instancia y presta para garantizar que los acreedores cobren por supuesto cuando se hizo este stand-by hace un mes y pico se establecieron pautas porque es un prestamista de última instancia porque le interesa que los acreedores cobren y los acreedores con el respaldo del fondo dicen bueno es un reaseguro que tenemos pero como el gobierno no genera confianza porque no hay un plan económico concreto hay medidas de coyuntura y las medidas de coyuntura no satisfacen a nadie por otro lado cuando el presidente Macri asumió además de liberar el precio del dólar que podía ser una medida para quietar las aguas le quitó retenciones a las empresas mineras y a los grupos más concentrados y esto significa que esos grupos empezaron a ganar cada vez más y claro cuando vos tenés un concepto privatista de lo que cómo debe funcionar un país por supuesto suponés que esas medidas pueden ser eternas y claro acá en la Argentina que es un país muy complicado que han fracasado montones de planes económicos toda esa concepción de que el mundo nos va a seguir prestando se terminó hace unos meses qué pasa con el fondo ahora hoy viaja el ministro de economía y seguramente va a arreglar con el fondo una nueva un nuevo no un nuevo préstamo porque el préstamo está acordado una nueva entrega de fondos o sea fondos que había que entregar en 2019 se van a adelantar para tranquilizar a los mercados yo no sé si los mercados se van a tranquilizar porque hay una enorme desconfianza de las acciones del gobierno pero ¿qué ocurre? la volatilización del dólar no es algo que puede mantenerse indefinidamente cuando ellos llegan a una a una meseta de ganancia seguramente se tranquilizarán pero no lo sabemos porque ayer a pesar del discurso del presidente de las medidas que se tomaron el dólar subió no en la medida de las semanas anteriores ¿y esto qué revela? revela primero una gran improvisación del gobierno revela que en tres años no han resuelto prácticamente nada de lo que supuestamente venían a resolver y fundamentalmente ley porque esto es algo que tiene que ver no ya con el gobierno de Macri ni el gobierno anterior tiene que ver con lo que es el sistema capitalista un sistema que necesariamente siempre vive en el conflicto para reciclarse es decir esto no es un gobierno ni los anteriores que han planteado otra dimensión de lo que debe ser la política estamos siempre en lo mismo con idas venidas con soluciones de coyuntura inmersos en el sistema de la deuda la deuda que dejó Cristina Kirchner en el diciembre del 2015 eran 240 mil millones de dólares la deuda el 31 de marzo es de 370 mil millones de dólares y esto genera un costo enorme porque este año hay que pagar entre lo que se pagó y lo que falta pagar se van a pagar 14 mil millones de dólares de intereses el año que viene de acuerdo a las cifras que vimos ayer se van a pagar casi 20 mil millones de dólares de intereses y esto es generador de déficit es generador de que este dinero que se paga a los acreedores se reemplaza otras obligaciones por supuesto con los sectores asalariados con los más carenciados con la gente que tiene sueldos e ingresos muy disminuidos en este momento se va a aumentar supuestamente el gasto social pero que ocurre al aumentar el dólar inmediatamente el comercio traslada esos precios a todos los productos de consumo masivo y quienes son los más perjudicados los asalariados o sea la gente que vive en este momento en condiciones de precariedad tenemos calculado un índice inflacionario hasta fin de año del 42% algo absolutamente insostenible el gobierno esto lo había pautado en diciembre el año pasado en el 10 después lo modificó al 15 estamos en el 42 pautaron un dólar a 19 el dólar llegó a 41 como te darás cuenta es un gobierno que no tiene un rumbo porque uno puede tener un rumbo aún equivocado pero saber dónde va aquí indudablemente se han tomado todo tipo de medidas conjunturales se han cambiado ministros se diversificó todo lo que era el poder ejecutivo y se crearon 21 ministerios ahora se van a reducir a 10 o a 12 es decir es un tira y afloje y con una situación externa complicada porque parece que la Argentina está asociada a la historia de la deuda y la deuda ya conocemos lo que es los problemas que trae y la Argentina no sólo tiene la deuda del Estado Central tiene en este momento una enorme deuda del Banco Central que se traduce en letras emitidas por casi 45 mil millones de dólares y con una situación donde si vos analizás las reservas y las obligaciones el banco tiene patrimonio neto negativo cosa que hace años que no ocurría es decir estamos en una situación muy difícil yo no sé si con el acuerdo con el fondo esto se ordenará un poco pero que inevitablemente vamos a una crisis de la deuda eso lo escribí hace dos años que inevitablemente la deuda no se va a poder pagar desde ya porque la Argentina no tiene capacidad de repago es seguir endeudándonos para seguir pagando deuda en un reciclaje permanente donde la deuda aumenta 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 las obligaciones que genera la deuda son cada vez mayores y por supuesto quienes son los perjudicados los de siempre los pobres los marginados los excluidos y el sector asalariado que si conserva algún trabajo que le permite vivir con cierta dignidad la va a ir perdiendo aceleradamente en el próximo tiempo bueno eso no en algunas provincias parece que ha habido algún hecho aislado porque acá hay otro problema ley que es grave y bueno yo tengo dificultades porque trato de ser lo más equilibrado posible entonces ante estos problemas del gobierno algunos sectores de la oposición están apostando a acelerar la crisis a generar momentos conflictivos para destruir al gobierno para conseguir que haya una sustitución por algunas otras autoridades el problema es que acá nadie tiene un plan alternativo es decir ese es uno de los grandes dramas de la Argentina hay un gobierno pero hay una oposición que no tiene un plan alternativo y hay una oposición que se maneja con cierta prudencia y hay otra oposición petardista que supone que uno lleva al gobierno toma tres o cuatro medidas y las cosas se arreglan cosa que no es así porque tenemos una situación extremadamente complicada yo creo que uno de los elementos para saber si las cosas se ordenarán un poco más allá de que la crisis en algún momento la crisis de la deuda va a ser inexorable es si la oposición en el Congreso Nacional aprueba el presupuesto del año 2019 es decir en este momento hay conversaciones aparentemente hay ciertos acuerdos si la oposición aprueba el presupuesto quizás el gobierno de Macri pueda llegar al año que viene con algunas cosas ordenadas ahora reacción social en este momento no hay hay protestas hay algunas manifestaciones aisladas pero no hay un conflicto como pudo haber en el año 2001 claro no hay un conflicto como pudo haber en el 2001 primero porque la situación es distinta en el 2001 no teníamos acuerdo con el fondo en el 2001 el Banco Central a pesar de que tenía una situación realmente muy comprometida en este momento es difícil pero hay reservas en el año 2001 había un gobierno que estaba prácticamente desahuciado no es el caso de este gobierno claro el tema es ver la situación en su integridad y con equilibrio acá el tema es que la ideología a la gente la convierte en posiciones sectarias donde lo único que quieren ver es destruir al enemigo así como el año pasado en la gestión anterior se daba la dialéctica amigo-enemigo esa dialéctica sigue es como que acá pareciera que no puede haber consensos y unos juegan al fracaso de otros con prescindencia de lo que le pueda pasar a la gente claro habría otra solución pero para que haya otra solución tiene primero que haber un acuerdo social un acuerdo con los grupos sociales y además una política económica coherente y por supuesto que paguen y que se hagan responsables los que más tienen pero como acá los sectores más concentrados los petroleros las mineras los que exportan commodities tiene una posición extremadamente favorable ahora el gobierno ha puesto no una retención sino una especie de impuesto a las exportaciones y ha generado un escándalo en la sociedad rural que por supuesto dicen que el agro va a haberse desfinanciado lo que no es cierto entonces el problema es que acá nadie quiere perder y nadie quiere perder de los sectores que tienen poder económico que se han llevado más de 25 mil millones de dólares al exterior el año pasado y que este año ya se han llevado casi 20 mil entonces cuando esos sectores no les interesa la nación cuando no les interesa la patria cuando no les interesa un pueblo que está cada vez con más dificultades es muy difícil que un país puede salir adelante excepto a través de una verdadera catástrofe una revolución cosa que en la Argentina en este momento no hay posibilidad que se dé y te doy un detalle ¿cómo puede funcionar un país donde hay argentinos que tienen 400 mil millones de dólares depositados en banco de los Estados Unidos y 230 mil millones acá en la Argentina guardados en cajas de seguridad y en su casa productos de la especulación producto de ganancias exorbitantes indudablemente uno de los problemas de los gobiernos progresistas y esto hay que tomarlo entre comillas incluyo a Rafael Correa a Lula a Cristina Kirchner es no haber enfrentado al poder financiero no haber dejado haber dejado las estructuras que permiten que hayan sido desplazados del poder y que haya permitido acceder al poder a los grandes grupos económicos entonces si vos no enfrentás al poder financiero si no los fracturas si no a los grupos económicos no los pones en el lugar donde deben estar indudablemente van a trabajar para que fracases y por supuesto para que ellos sigan ganando porque los grupos concentrados siempre se ven beneficiados en la Argentina en Guatemala en Haití en cualquier parte así haya índices de pobreza enormes así haya grandes catástrofes ellos tienen refugio seguro para sus capitales indudablemente Macri podía haber hecho otro tipo de ajuste mucho más grave no lo hizo a pesar de que sus primeras medidas fueron extremadamente complicadas porque cuando uno escucha a los economistas del establishment hablan que hay que seguir aumentando las tarifas de gas de luz o sea lo que perjudica a la gente es decir a ellos no les interesa el tema de la gente que no tiene recursos ellos todo lo miden en cuestión de un papelito y hacen cálculos y los perjudicados que sean los mismos no les importa yo me acuerdo que Michel Candesús en 1995 felicitó al gobierno mexicano porque había echado más de un millón de personas a la calle es decir al sistema capitalista las personas son números yo siempre recuerdo la frase de Kissinger la muerte de un ser humano es una tragedia la muerte de 100.000 seres humanos es una cifra estadística entonces claro cuando los seres humanos para el capitalismo son cifras no son personas que sufren que trabajan que tienen sus necesidades son cálculos y por supuesto con esos gritos se puede llegar a cualquier cosa además vos fijate que en este momento lo que está pasando en la Argentina está pasando en otros lugares yo veo lo que está pasando en el Ecuador donde hubo un presidente como Correa que asumió con grandes expectativas que hizo una serie de cosas fundamentales pero que después se dejó atrapar primero por la enorme corrupción segundo volviendo a recurrir a los bancos extranjeros al fondo monetario es decir volviendo a lo mismo de siempre y en qué terminó en que en este momento tiene una serie de procesos es decir donde hay criterios de venganza respecto al presidente y donde lo ha sustituido una persona que vuelve de nuevo a las viejas recetas del neoliberalismo entonces claro el problema es porque Correa como Lula como Cristina Kirchner como tantos otros no enfrentaron con decisión al sistema y al no enfrentarlo el sistema sabe cómo trabajar sabe cómo destruir sabe cómo corromper y estos son los resultados tú no puedes comprar al viento tú no puedes comprar al sol tú no puedes comprar no puedes comprar tú no puedes comprar no puedes comprar